Internacional, Suiza. Se prohíbe la distribución de la Eucaristía por medio de sobres y cajas de cartón. Ante la noticia de que la parroquia de la localidad suiza de Stans usó sobres y cajas de cartón para distribuir hostias consagradas entre los fieles confinados por la pandemia, el administrador apostólico de la diócesis de Cour ha intervenido para prohibir semejante práctica. El administrador apostólico de la diócesis de Cour, Peter Burker, ha indicado cómo debe entregarse la Eucaristía a los fieles durante el confinamiento por la pandemia. En la parroquia de Stans, cantón de Nidwalden, la comunión se colocaba en sobres de papel y pequeñas cajas de cartón para llevar. Burker señaló que la Eucaristía debe ser llevada en un pixide litúrgico al lugar donde se administre. Se prohíbe llevar la Eucaristía en sobres y otros recipientes, a la vez que indica que los sacerdotes iriáconos son los ministros ordinarios para dar la comunión, recuerda que también se permite que lo hagan los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pero les está prohibido que a su vez se la entreguen a otros fieles para que la administren a otros, según lo dispuesto en el punto 159 de la Instrucción Redemptionis Sacramentum. Al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar. ¡Gracias! ¡Gracias!